Música Nosotros nos dedicamos a la comercialización de viviendas industrializadas, somos la única empresa en la región, lo cual está buenísimo porque antes todas las casas venían de Rosario, de Córdoba, Venado Tuerto y nosotros tenemos un espacio de venta donde la gente puede ver la fábrica, tocarla, ver los materiales previos a la compra y construimos casas en toda esta parte del territorio por ahí. En nuestro sistema constructivo no solo vendemos casas para la gente que la quiere habitar, sino que también hay muchos clientes que nos compran como inversión, tienen un terreno, quieren invertir y quizás con lo mismo que ya van alquilando la casa van pagando las cuotas. También hay gente que hace casas de campo, casas quintas, casas de fines de semana. Bueno, la propuesta es muy variada. Nosotros hacemos desde 25 metros cuadrados en adelante, o sea que también tiene la opción, quizás el que tiene un terrenito, un espacio de terreno detrás de las casas de los padres. También construimos sobre losa, que es una opción que por ejemplo consume en muchas ciudades como Rosario. También se pueden construir las casas sobre la loza de una casa existente. También ampliaciones, porque hay muchos clientes que nos consultan por ampliaciones. Nosotros ya vamos transicionando ocho años y gracias al público que nos eligen, que nos vuelven a comprar, vamos creciendo, tenemos cuotas fijas en pesos y eso es un gran beneficio. Yo creo que no solo comercializamos casas, sino también damos planes de inversión, porque la gente permite tener su casa y hacer el negocio de su vida ante esta situación de cuotas fijas y en pesos. Tenemos planes que son accesibles para todas las familias, tenemos unos excelentes precios de contado para aquellos que quieran adquirir su casa de contado. También tenemos la opción de poder hacer un anticipo y quedarse con un plan de cuotas. Las cuotas son fijas, iguales y en pesos, es decir, paga lo mismo de la primera hasta la última. Y también la opción de tener la casa totalmente financiada, es decir, todo el valor de la casa dividida en 72 cuotas fijas, iguales y en pesos. Mucha gente viene con la idea de no comprar, averiguar y agendar en su lista de deseos por venir una casa. Pero cuando vienen, se informan y entienden que es cuota fija y en pesos, que lo puede hacer 100% financiado, la gente termina comprando antes de lo previsto. Buscándonos en todas nuestras redes sociales, ahí nos puede encontrar, contactándose con nosotros, ahí le vamos a mostrar, le vamos a contar cómo es nuestro sistema constructivo, que es un sistema constructivo muy noble, óptimo en lo que es tiempos, pero también en lo que es la administración de nuestros recursos. Nuestra instalación en las regiones va creciendo, seguimos liderando la región. Próximamente vamos a estar, toda nuestra fábrica va a estar en el Parque Industrial acá de Parará, lo cual va a permitir tener una casa a un menor costo, a mayor accesibilidad, y una casa, como ya todos conocen, creo que todos conocen viviendación, de muy buenos materiales, muy duradera y a un precio razonable. Gracias por ver el video.